Nunca olvidemos lo que pudimos sentir Aquel camino a la victoria fue vivir A rendirnos a más, siempre nos guiarán Abre tus alas y prepárate a volar Cierra los ojos y recuerda ese lugar Bien te llevará, tu corazón te llevará Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don Juntos podemos poner corazón Todos soñamos con esa ilusión Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don En nuestra piel decide el valor Pon otra estrella en tu corazón Pensando en grande alcanzaremos lo mejor Luchando junto hacia la estrella con honor Tenemos que intentar Que la roja brille más Abre tus alas y prepárate a volar Cierra los ojos y recuerda ese lugar Y él te llevará Tu corazón te llevará Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don Juntos podemos poner corazón Juntos podemos poner corazón Todos soñamos con esa ilusión Mirando al cielo te quiero escuchar Y que tu alma nos lleve a ganar Y que tu alma nos lleve a ganar Y que tu alma nos lleve a ganar Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don Juntos podemos poner corazón Todos soñamos con esa ilusión Vamos España, alza tu voz Grita con fuerza, grita ese don En nuestra piel decide el valor Como otra estrella en tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh